La historia de una vida El ha sido libre, como un animal Y un sistema antipersonal te quiere anular No me fuera suyo Lo de dentro no Dentro está mi orgullo, en mi apremando yo En mi apremando yo La vida aprieta mi cuello Por eso vivo a de cuello Y vino mi camino para no volver No me doy miedo las ruinas Salen mi cuerpo vecinas Un mundo nuevo quiero ver He vivido libre Como un animal Mi pato se cae en la ropera mi voluntad Que siempre ha sido mía Y amenazan con matar Aquí estamos de paso cuando llegue llegará Cuando llegue llegará La vida aprieta mi cuello Por eso vivo en el cuello Y vino mi camino para no volver No tengo miedo las ruinas Son de mi cuerpo vecinas Un mundo nuevo quiero ver Un mundo nuevo quiero ver Me mataron libre Me mataron libre Como un animal Encontraron mi cadáver abrazado a mi maldita dignidad Que no pudieron Arrancar de un corazón Parado en el cuello Parado en el momento en que mis sueños se esfumó Parado en el momento en que mis sueños se esfumó Un mundo nuevo quiero ver 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 Gracias por ver el video.